Ahí te han ido, ¿verdad? Lleva una cosa, lleva una cosa. A ver, a veces viene a... Pero... Ahora no tiene a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Ves? Ese es bueno. Mira, mira qué pelotazos le da. ¿No es esto? Y yo creo que esa es buena para él. Es buena. Es buena, ¿no? Y pasa que no puede encogerla ahí en algo. ¿En lo alto? No, ya. Si se hace un poco, la tía tiene un poco. Pues de eso se hace varios. Y de todas, y de todas, no se mete junto. Venga, tiene que tirar a la mancha que no está buena. Porque el blanco de las rocas, todas, todas, mira, todas. Si se hace difícil, todas, ¿has visto? ¿Es un hacha? El blanco es un hacha. La verdad es que tienen unos buenos rivales. Si quieren... ¿Qué ánimo? pero se pone en serio le faltaría perderse a la mano es lo que tiene ¿se da la mano? sí bien, muy bien venga, otro de los otros ¿y qué es? ¿se apuntan ellos con una pareja? sí y se han metido en torneo se han federado y esto es un torneo a nivel de navaja ha dedicado a ver una niña en el cole por allí porque como chica le jugaban muy bien es un pelado es un pelado es un pelado es una persona profesional porque ahora te llevas a ver ¿este lo da todo? no, 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 no es la persona que tiene es el teléfono va a ver que está ¿y qué pasa? para ver que está ¡Gracias! 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 Pues ese, las da aquí, te van a entrar y vienen otra vez. ¿Por qué no les hago chino? Miren, ¿no es mi calzatura? Pues están en la calzatura, ¿eh? Sí, sí, hacen bien. ¡Ay, qué pena! ¡Mamá, y ahí está el sonido! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, y ahí está el sonido! ¡Mamá, y ahí está el sonido! ¡Mamá, y ahí está el sonido! ¿Y eso? ¿Y eso se considera? Sí, eso no es nada. ¿No? No, no, era buena. De aquí nada ha perdido. Chicos, decidí que no hay nada. Al suelo no ha llegado, así que si se lleva a ver suelo, voy a estar ahí. ¿Cómo va la pasada? ¿Cómo va la pasada? Yo no sé que lo que me dice. Y que se montan todas pedazas de enfocadas. Eso también es san exercise. Pero debe haber mucho... ¿Ya v gosta dese más de lo que habla? Sí, un tono deあります. ¿Dónde? Está invernadando. De aquí hay una habitación. No, pues se baja dos pies y bañada. Así o menos. ¿Qué pasa hoy o qué pasa hoy? Eso es lo que digo yo. Gracias. 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 Gracias.